El Colegio de las Ayes se coronó campeón del fútbol categoría de medianos en los Juegos Codecua luego de vencer en penales por 4 a 3 a San Juan Bautista. En tiempo reglamentario habrían empatado a 0 goles. Sí, es un grupo que le ha puesto mucha actitud y deseos de hacer las cosas bien. Ustedes saben que la definición de penales simplemente es tranquilidad, serenidad y que gane el mejor. Nos ha tocado a nosotros. No, el sacrificio, el equipo, un grupo muy unido, todos se dieron el 100%. Reconozco que no fue mi mejor partido, pero al final se logró el objetivo que era campeonar. Sí, este es un triunfo que vivíamos esperando desde hace mucho tiempo y hoy se nos dio, ya nos tocaba a nosotros también. Luego de 4 meses de trabajo se llevaron el título, fruto de esfuerzo y dedicación. La SAE no campeonaba en esta categoría hace 4 años. Destacar que este grupo de jóvenes tiene una base de edad de 15 años. Por lo tanto, con este mismo equipo podrán luchar por el bicampeonato del 2017. Casi el 80% es del cuarto año de secundaria, categoría entre 15 y 16. Tengo dos de tercero de media y uno de segundo de media con 14 años. El que ha hecho el gol del triunfo tiene 14 años. Un volante izquierdo también en 13 años. Sí, todavía tenemos un año más, algunos son de tercero, yo por ejemplo en segundo. Todavía tenemos muchas oportunidades en este lindo deporte que es el fútbol. Al final del encuentro se procedió la premiación de los tres primeros lugares. La institución educativa El Pilar se quedó con el tercer lugar. Luego deben ser por 2 a 0 a Salicianos.